Los chalecos salvavidas evitan que miles de personas se ahoguen cada año. A pesar de su utilidad, muchas personas optan por no usar estos chalecos por motivos de comodidad, moda o espacio. Por lo que Kinji está comercializando lo que se denomina el salvavidas inflable más pequeño del mundo como una excelente alternativa. Este gadget está dirigido a nadadores, surfistas y a todo tipo de usuarios. El dispositivo se coloca en la muñeca, como si se tratase de una pulsera. Al tirar de una palanca, el flotador de nylon que posee en su interior se infla en aproximadamente un segundo, lo que proporciona flotabilidad instantánea, ya que a pesar de su reducido tamaño y solo 160 gramos de peso, es capaz de impulsar y soportar el peso de un adulto de hasta 124 kilogramos. Además posee un silbato para pedir ayuda y una brújula para ayudar a navegar de regreso a la costa. Después de su uso, el flotador se puede desinflar, replegar y volver a empaquetar en su compartimento. Por otra parte, cuenta con un cartucho reemplazable de CO2, que se abre cuando tiras de la pequeña palanca. El gas liberado llena la bolsa, que se guarda en un pequeño compartimento. Sin duda estamos ante la alternativa perfecta a los chalecos salvavidas. Para todo tipo de usuarios que anteriormente se abstendrían de usar un chaleco salvavidas, ahora pueden tener la misma seguridad sin las restricciones o la incomodidad. Los enlaces de Amazon de cada invento mencionado en este vídeo están abajo en la caja de descripción, donde podrás ver los precios o comprar. Si viaja mucho y se preocupa por su seguridad mientras se hospeda en hoteles o pensiones, a veces las cerraduras que ya están integradas en la puerta simplemente no lo hacen sentir lo suficientemente seguro. Esta innovadora cerradura de puerta portátil, llamada DoorGamer, le permite bloquear a cualquier puerta al instalarla rápidamente en su base. Una vez instalado, evita que alguien entre a la habitación sin antes romper la puerta. El DoorGamer es perfecto para cualquier persona que necesite privacidad o seguridad en cualquier habitación donde se aloje, suponiendo que la puerta se abra hacia la habitación. Ideal para personas en la universidad, viajeros jóvenes, viajes de negocios o personas mayores. El DoorGamer te brinda una sensación de seguridad adicional donde sea que te hospedes. Para instalarlo, simplemente deslice la pestaña debajo de la puerta y fíjalo firmemente en el suelo. Se instala rápida y fácilmente en la puerta y se quita en segundos. Además, es compatible con cualquier tipo de pavimento, ya que utiliza un innovador sistema de bisagras junto con un pie de anclaje. Funciona muy bien en alfombras, suelos de madera, baldosas y más. Lifepack es un excelente compañero de viaje y puede ser el regalo ideal para todo viajero, ya que es una maleta con un sistema de organización inteligente. Podríamos definir a Lifepack como la maleta armario, ya que cuenta con estantes plegables que mantienen la ropa perfectamente doblada y segmentada dentro de la maleta. Como resultado, no tiene que perder el precioso tiempo de vacaciones, empacando y desempacando. Además, la maleta es lo suficientemente resistente como para proteger la ropa. La cubierta exterior de policarbonato puede sobrevivir a los manipuladores de equipaje más descuidados, mientras que el marco de aluminio agrega soporte adicional. Por otra parte, esta maleta es aceptada por la mayoría de las aerolíneas principales como equipaje de mano. ¿Te imaginas un tiburón volador volando por tu casa? Pues de eso se trata este ingenioso juguete, el cual es un globo hinchable gigante de helio, con apariencia de pez. Su característica principal es que se puede manejar por control remoto y se desliza por el aire, como si realmente estuviera nadando. Incluso su cola se mueve de lado a lado cuando vuela. El pez volador tiene un control de giro completo de 360 grados, moviéndose por el aire en todas las direcciones, como si estuvieran nadando por el mar. Para su funcionamiento, simplemente llena el globo en cualquier tienda para fiestas. Está hecho de material de nylon resistente, lo que significa que puede llenarlo una y otra vez. El control remoto tiene dos botones oscilantes que controlan la altura del globo y el movimiento de la cola. Estos globos cuentan con dos diseños, uno es el de pez payaso y el otro de gran tiburón blanco. Si necesita una cama extra de vez en cuando, ya sea para dormir fuera de casa, para tus invitados o incluso para usar en un campamento, una cama inflable es una opción. Pero esta cama llamada Ivation EZBet es probablemente su mejor opción. Esta genial cama se despliega y se infla automáticamente por sí misma, además de que tiene un sistema de soporte completo debajo de ella, dando como resultado una cama sumamente estable y confortable. La cama Ivation EZBet es una de las camas inflables más fáciles de instalar. Solo necesita enchufar el cable de alimentación a la pared y encenderlo. El proceso de inflado solo dura dos minutos. Además, cabe resaltar que no es común encontrarnos con una cama inflable que proporcione tanta comodidad y estabilidad. El proceso de desinflado es igual de sencillo. Simplemente cambia la configuración en la interfaz de la cama y se desinflará automáticamente sin que tengas que hacer nada. Esta cama cuenta con un colchón duradero con 48 bobinas circulares, que brinda una superficie para dormir súper suave y cómoda. Por otra parte, también cuenta con una función de apagado automático. Por cierto, si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre innovación, inventos, vehículos y gadgets sorprendentes. Trolly Bags Trolly Bags proporciona una nueva forma de hacer las compras, utilizando un sencillo sistema mucho más cómodo y práctico del que estamos acostumbrados. Trolly Bags posee un sistema de cuatro bolsas de compras reutilizables, que se utilizan para empacar y organizar sus compras de una manera muy práctica. En una acción simple, el sistema se extiende y se apoya en cualquier carrito de supermercado, brindando cuatro bolsas abiertas y verticales, en las que puede usar ambas manos para empacar y clasificar las compras. Las cuatro bolsas permiten empacar toda la compra, clasificándola por colores y en la mitad de tiempo. Después, simplemente hay que retirar las bolsas del carrito y colocarlas en el maletero del coche. Una vez en casa y después de desempacar las bolsas, solo hay que plegar las bolsas para una nueva utilización. Por otra parte, las bolsas se pueden separar y utilizar de manera independiente. Este nuevo invento fabricado por Speedo permite a los nadadores y entusiastas acuáticos entrenar el tren superior del cuerpo de manera intensiva en el agua. Funcionan creando un nivel continuo de gran resistencia cuando se usan bajo el agua o en su superficie, proporcionando un entrenamiento intenso de 360 grados que ayudará a los usuarios a esculpir la parte superior de su cuerpo. El objetivo principal de este invento es mejorar la fuerza y tonificar la parte superior del cuerpo. Funcionan canalizando el agua a través de varios canales integrados de válvulas y tubérculos para maximizar la resistencia y hacer que el entrenamiento en el agua sea mucho más intenso. Podría ser una buena opción para las personas que desean desarrollar fuerza y resistencia, y que gracias a su flotabilidad, el riesgo de lesiones durante los entrenamientos con agua es mucho menor. Eliminar las moscas que sabotean nuestro día a día dejó de ser una tarea molesta con este ingenioso invento, el cual es una curiosa pistola que lanza bolitas de sal a una velocidad que deja noqueado al instante a cualquier insecto, para posteriormente desecharlo y librarnos de él. Para usarlo, simplemente cargue la pistola con cualquier sal de mesa normal que pueda tener en casa. Seguidamente, quite el seguro y apriete el gatillo. La pistola de sal disparará una pequeña carga de sal a lo que sea que estés apuntando. La pistola es completamente alimentada por aire y no requiere baterías para su uso. Esta pistola de sal no solo es efectiva contra moscas, también lo es con cualquier otro insecto que pueda tener dentro y fuera del hogar. Además, permite noquear a los insectos en pleno vuelo, aunque eso sí, necesitarás buena puntería para noquearlos mientras vuelan. Además, acaba con las moscas o otros insectos sin dañar el lugar en el que se posen. Por otro lado, se puede instalar un puntero láser que venden por separado para lograr una mayor eficacia al apuntar. Sin duda, un ingenioso invento y una idea de regalo muy original. Este altavoz Bluetooth, llamado DanceBots, es un simpático robot que puede mover sus caderas al ritmo de cualquier canción. Además de su gran talento para bailar, sigue siendo un potente y compacto altavoz de 5 vatios. Además de utilizarlo para escuchar música, también te podrá contar una historia transmitiendo un audiolibro a través de él. Por otra parte, este simpático robot altavoz puede agarrar objetos. El Trident Scooter es un producto revolucionario que cambiará la forma en la que muchas personas disfrutan actividades en el agua. Así, el objetivo principal de este scooter submarino es poder arrastrar o impulsar a los usuarios hasta una profundidad máxima de 50 metros. Las hélices pueden ofrecer hasta 12 kilogramos de empuje, permitiendo dos ajustes de velocidad de 3,6 o 7 kilómetros por hora, usando un gatillo manual. Por otra parte, el Trident Scooter puede llegar a durar hasta una hora por cada carga completa de la batería. Contiene un indicador que les muestra a los usuarios el nivel de batería restante en el scooter, de forma que no se queden sin batería en un lugar indeseado. En caso de que seas de las personas que disfrutan grabando sus aventuras, el Trident Scooter tiene un punto de montaje para cámaras del estilo GoPro en su parte inferior, pudiendo soportar hasta 3,5 kilogramos sin problemas. También cuenta con un interruptor de bloqueo de seguridad para los niños, el cual impide que puedan encenderlo sin supervisión de los padres. Sin duda, un innovador invento que podrá cambiar la forma en la que exploramos el mundo submarino. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para más vídeos interesantes. ¡Hasta pronto!